Con el fin de reactivar la economía, impulsar el deporte y a su vez motivar a los jóvenes a incursionar en alguna de las variadas disciplinas deportivas, entidades gubernamentales y privadas han invitado al Magno Open en la ciudad de Bucaramanga a estrellas del tenis. En su primera vez en Santander, los jugadores de dobles número uno del país, Juan Sebastián Cadal y Robert Fara realizarán un partido de exhibición el 24 de septiembre en donde jugarán contra las leyendas del tenis colombiano Alejandro Falla y Alejandro González. Luego de este encuentro, se abrirá un espacio para que los deportistas puedan dirigirse al público, contando su trayectoria deportiva, respondiendo preguntas e interactuando con los niños y jóvenes de Santander. Gracias. 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 Gracias.